La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyendo de mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo caen las cosas que los años Angustia de saber su puerta ya La ilusión y la fe Perdón si me traigo La gripear Los recuerdos Me han hecho mal Validesión la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mis fantasmas al volver Burlándose de mí Burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal